Familia, con la salida de la nueva caja tenemos nuevo deck, Crusadias, el cual sinceramente es muy divertido de jugar Yo creo que la mayoría de los decks Link son divertidos de jugar, por eso de las posiciones y todo eso Y parece ser que este es el segundo mejor deck de la caja, se está posicionando bien con respecto al meta El problema es que es un deck que si o si lo quieres combinar con algún otro deck para que se mueva mucho mejor Y por desgracia la mejor combinación es con un deck que muchos ya esperan ver muerto Si se van a la página de Duel Links Meta van a ver que ya hay varios decks de Crusadia Pero la mayoría de estos es la combinación de Crusadia con Megknights Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a ver este deck de Crusadia combinado con Megknights Que aprovechando, ya va a ser el deck post-banless, ya con la limitación a 3 de estas 2 cartas Y bueno, explicación rápida de los Megknights, ya que es el deck que ya conocemos 3 del Púrpura de preferencia, yo nada más tengo 2, por eso es que ven 2 Ya que este es nuestro buscador, este es otro buscador, pero no es tan wow como este Ya que este tiene efecto rápido y aparte por los niveles, todo eso Pero bueno, llevamos 2 copias de él y una sola copia de la carta de magia Esto más que nada porque la mágica te va a impedir invocar cosas que no sean Megknights Entonces combinándolo con Crusadia, de preferencia quieres llevar los menos posibles de esta Vale, también tienen una carta para poder destruir Backrow Una carta para poder destruir monstruos en las mismas columnas Y también un monstruo que se puede mover entre columnas Bueno, que puede mover a cualquier Megknight más bien Y aparte la carta Negadora, que es lo más importante del deck Y para buscar esta carta, tenemos el Mech Caballero Lucero del Alba Vale, ahora sí nos vamos a lo que es Crusadia Crusadia tiene muy buenos combos y es principalmente para hacer OTKs Lo principal es el Equimax, que se aumenta el ataque dependiendo a los monstruos a los que apunte Y dichos monstruos no pueden atacar, de hecho Y aparte también tenemos al Maximus, el cual puede hacer que solamente él pueda atacar Y además que haga el doble de daño Entonces por eso van a ver que la mayoría de los Crusadias están metiendo al Dogoran, el Kaiju ¿Por qué? Para quitarle un monstruo al oponente y aparte ponérselo en la zona donde tú quieras Que va a ser justamente encima de Equimax Y así nuestro Equimax va a tener 5000 de ataque Le va a hacer 2000 de daño prácticamente Y como va a ser el doble con este güey, ya con eso ganamos el duelo Pero bueno, en esta versión la verdad es que no es tan importante llevar a este güey Porque no es Crusadia puro tal cual Pero bueno, es una muy buena opción Como monstruos, el Draco, el cual también es muy bueno porque te recupera recursos Entonces generalmente vas a invocar algo de manera normal Vas a hacer un link, se va a ir al cementerio Y luego ya cuando invocas a este güey de manera especial Puedes recuperar dicho monstruo Y ahora sí, invocarlo de manera especial también ese nuevo monstruo Este es el que siempre vamos a estar buscando Ahorita voy a decir con cuál Esta puede destruir una carta Crusadia más una carta del oponente Generalmente se elige a sí mismo para poder limpiar esa zona donde está invocando Y así te deshaces de algo del oponente Lo genial es que si ya tienes en el cementerio esta carta Esta puede proteger de cualquier destrucción Incluyendo el mismo efecto de este güey Y ya con eso solamente el del oponente se va a destruir Muy bueno en ese sentido Igual piensen que es cantante por si quieren meter algún sincro Y bueno, del deck principal aparte tenemos la sucesión del legado mundial El cual nos va a revivir un monstruo A una zona a la que apunte un enlace Igual, para volver a activar efectos Vale, y ahora sí los links Este, el Magius, es nuestro buscador precisamente Cada vez siempre vas a buscar al Draco como dije Y es simplemente un link 1 Entonces la mayoría de las veces vas a invocar de manera normal El primer Crusadia Haces a este güey Y ya luego empiezas a invocar a los demás Como rating 2, links 2 Tenemos tanto la Crusadia Que esto también puede cambiar monstruos de posición Puedes agarrar un monstruo al oponente Y ponérselo donde tú quieras O también tenemos de opción el Mech Caballero Recuerden, para hacer cada uno de ellos Necesitamos por lo menos un monstruo al arquetipo Eso quiere decir Este necesitamos un monstruo Mech Y para este necesitamos un monstruo Crusade Entonces dependiendo de lo que tengas en el campo Eliges qué sacar Y luego de eso Volvemos a invocar de manera especial Por ejemplo aquí abajo de Espata Y ahora sí Podemos hacer un Link 3 Tenemos de opción el Unicornio Pero el que casi siempre vamos a estar sacando Es el Equimax El que quiera ser el OTK Y debido a que es un deck Que precisamente quiere hacer OTK Lo mejor es poner cartas para limpiar Backroof De hecho déjenme quitar esta Y vamos a poner un tercer tifonazo Obviamente las Staples se pueden cambiar Por las que ustedes tengan Pero como dije De preferencia cartas para limpiar Backroof Vale y listo Habilidad Mechos Medievales ¿Por qué? Para los Mech Knights simplemente Y también tenemos de opciones Los Exits de Galaxies Pero bueno Como dije La verdad es que el deck es muy divertido Tratar de hacer los OTK usando al Equimax Y en cuanto al deck de Mech Knights Aunque sea la versión post-banlist No sabemos si al final Si van a preferir combinarse con Cruzadia O van a preferir quedarse por separado Aún es muy pronto para definir eso Pero ya que pase una semana de la caja Ahora sí vamos a poder definir Si sí es mejor combinándolos O si es mejor puro Pero Cruzadia Sí o sí quieres combinarlo De preferencia con Mech Knights Pero bueno Los dejaré con las repeticiones Recuerden Todas las repeticiones Fueron grabadas en vivo Si quieren ver más duelitos Los invito al YouTube morado Twitch slash Xenoblor Links en la descripción Y pueden ver como fuimos aprendiendo A jugar el deck Ahora sí los dejo con las repeticiones Que se diviertan Primera repetición Con un Yami Yugi Empezamos con puro Cruzadia De hecho básicamente Esto es el deck de Cruzadia Para que vean cómo se mueve Invocamos de manera normal Hacemos nuestro primer link Magius Invocamos de manera especial Al Maximus Buscamos al Draco Hacemos link 2 Invocamos a Espata Se invoca el Draco Va a activar efectos El efecto de esta no es necesario Pero bueno El efecto del Draco Sí es necesario Para regresar a una carta Lo malo es que No voy a poder invocar De manera normal Porque ya invoqué De manera normal Aquí si quieres hacer Otro link Por ejemplo Un link 4 Lo ideal es Regresar a la arboleda Para que se pueda invocar También de manera especial Vale entonces Invoca Varita del Mago Aquí también Puedes dejar a este Junto con el otro monstruo Invocado de manera especial En lugar de hacer el link 4 Para que este wey pueda negar Por ejemplo Ahí podemos haber negado La varita del Mago Para que no pudiera Activar nada Básicamente Esta es como La navegación del Mago Que puede Fácilmente Negar cualquier cosa Boca arriba Incluso las cartas De magia y trampa Entonces ahora sí Usamos su sesión Revimos al Draco Draco activa afecto Recuperamos a esta Ojo Esta nos sirve También para protección Sacrificamos a su monstruo Para ponerlo Justamente arriba Invocamos de manera Normal A nuestro Maximus Y vamos a activar Efecto Busteamos ¡Bum! Más de 4.000 De daño Y lo mejor de todo Es que Aunque hubiera activado Algo Aunque hubiera tenido Alguna otra carta Boca abajo Como tenía el otro wey Lo hubiera podido sacrificar Negar el efecto De esa otra carta Y justamente Me hubiera dado Los 4.000 Siguiente duelo Vamos a subir de rango Es contra Playmaker No sé qué era Ahora sí Ya sacamos un poco de mechs Vale Ah sí Estos weyes Activamos esta carta Invocamos Nos destruye Luego luego Entonces nos destruye Esta carta Para que no podamos hacer A los mech knights Precisamente Pero no importa Él saca Este otro Podría buscar Una carta de magia y trampa Hacemos un link Y lo hacemos Precisamente De este lado Para que podamos Invocar a los mech knights Mech knights Buscamos Cielo azul busca Y también el otro wey Va a buscar Pero nos va a negar El efecto Nos niega el efecto Del magius No podemos buscar nada No podemos buscar al draco Y él puede buscar La carta que bustea Nada más bustea 1200 Así que Hay que tenerlo en cuenta Hacemos lucero del alba Activamos efecto Buscamos la carta de trampa En caso de Púrpura Busca También Colocamos una carta Para poder invocar Al mech caballero Luna roja Y ahora si Podemos destruir El monstruo En modo defensa Boom Linko 3 Equimax Invocamos de manera especial Le busteamos Y aunque buste Como yo estoy busteado Por 1600 Gracias a este wey Los 1200 No es suficiente Entonces vamos a hacer Más de 4000 Boom Por eso no negué El efecto Y GG Se acabó el duelo Tercer duelito Igual sacamos un buen De magnites Y el tiene Mago oscuro El maguito Ya nada más le quedan 2000 Así que va a ser muy fácil Ganarle Dos cartas boca abajo Mecos medievales Invocamos de manera especial Invocamos de manera especial Se destierra Para buscar otra cosa Invocamos a otro wey Simplemente para poder hacer De una vez el link Activamos efecto Sacamos La carta de trampa Sacrificamos Para invocar a este wey Se invoca de manera especial El otro vato Invocamos al Equimax Y ya con eso ganaríamos Pero Sacó una Draining Y aparte Un monstruo Que podía sacrificar Entonces fue como Que no manches Justamente Vale Y saca otro Maguito Por suerte Parece ser que estas cartas Eran bait Nada más Claro que la única carta Que podía hacer algo Era esta precisamente Pero bueno No hay otro problema Revivimos De una vez Podemos negar Fuerza de espejo Ah no No era bait Perdón Entonces retiramos a alguien Gracias a este efecto Se destruyen los dos Decidí sacar a este Simplemente para que se pueda mover En todo caso No perdemos No perdemos Que por suerte Destruimos Atacamos directo Parece que ya no tiene mucho Invocamos al Draco Y ya GG Dijo Ya no puedo hacer nada Y bueno Ese es el deck Díganme que opinan En los comentarios Díganme también Si quieren que le saque Una versión De Cruzadia Pero si Por el momento Parece que esta Va a ser la mejor Combinación Para Cruzadia Pero bueno Los estaré leyendo Espero se hayan divertido Con el videito Si fue así No olviden dejarle Su buen like También olviden Compartirlo con sus amigos Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau